En la provincia de Chupaca se baila y baila el mejor aso En el valle del Mataro, como Don Huanca siendo amable Guerrero del Huanca, que nosotros somos Como honesta, favorita, emperadores de Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En la provincia de Chupaca y yo En el valle del Mataro En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En la provincia de Chupaca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En la provincia de Chupaca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo En el valle del Mataro, como Don Huanca y yo ¡Gracias!